Bajo el lema Yo Camino Por, se prepara la edición número 23 de la Caminata Familiar Susi Taller, la actividad anual más importante de recaudación de fondos de Funda Cáncer Panamá. El Yo Camino Por es un lema que se sacó este año por el hecho de que podemos caminar, tenemos que tener a esa persona que nosotros podamos caminar. Digamos, yo camino por mi tía que tuvo cáncer y sobrevivió, yo camino por mi vecino que lastimosamente no falleció en la batalla, yo camino por todas las personas que están luchando día a día contra esto y más bien es eso, es incentivar a las personas de por qué podemos caminar, de que tengas esa alma o esas ganas de poder caminar por alguien. Cinco kilómetros de caminata que se convierten en una fiesta y se realiza de manera tradicional el último domingo de agosto. Lo que queremos hacer con los fondos que logremos es donar al Instituto Oncológico Nacional equipo e insumos para la sala de cirugías ginecológicas. Y en cuanto a asistencia de personas, pues esperamos unas 5.000, 6.000 personas en la ciudad de Panamá, pero es importante recalcar que también se hace a nivel nacional. La caminata es un momento de esperanza, es un momento de fe, es una celebración de vida y más bien lo que se vive ahí es hermoso, es un momento de esperanza, es un momento en donde puedes ver a personas que han pasado por esto, que han sobrevivido e que incluso están en tratamiento todavía y que ellos te caminan los 5 kilómetros y ellos llegan con la mejor actitud del mundo. Ellos ven la vida totalmente diferente y eso es hermoso poder verlo ese día. Las maneras de donar son varias. Incluso si por alguna razón no podrías asistir o estás en el extranjero, estos dos años en la virtualidad han dejado un kit en donde también puedes colaborar con esta noble causa desde donde estés. Si para participar pueden acercarse a nuestras oficinas tanto en Costa del Este como en el Oncológico para hacer la compra físicamente, nos pueden escribir también a info.fundacancerpanama.org o por nuestras redes sociales donde nos encuentran como Fundacáncer y pues en el interior tenemos puntos de venta en Santiago, que es en el edificio de Ansec donde está nuestra clínica de la piel y en David Chiriquí en Autodetailing y Radio Ritmo. Pero siempre podemos atenderlos a través de nuestras redes sociales de la manera más conveniente y pues los pagos pueden ser por ACH, YAPI, tarjeta de crédito si lo compran por la página web y son unos simbólicos sin covaluas. La cita este año es el próximo 28 de agosto, partiendo a las 7 de la mañana de los estacionamientos del Hotel Miramar en la Cinta Costera y de manera simultánea en Colón, la chorrera penónome Santiago y David en honor a esas personas que ya no están con nosotros o luchan contra el cáncer. Estefanny Sumosa, Telemetro Report.